¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los que nos están viendo, un saludo gigante. Mi nombre es Alex, Alex Milinsuk. Estoy acá con mi colega Norma, Norma Peña. Somos los organizadores del Grupo de Encuentros Solo Clásicos de Oberá. Queremos invitarles a nuestro evento que este año se realizará en el circuito. Es un gran honor para nosotros poder avisarles de esta gran noticia. Es un lugar donde siempre se ha querido hacer uno de los encuentros más grandes de Oberá. Para que se dé una idea, nuestra ciudad se representa por tener la Fiesta Nacional del Inmigrante. Es un lugar muy conocido, muy recurrido. Queremos hacerle la invitación cordial a todas las personas que nos ven, las personas que siguen Aventura TV, a que puedan acompañarnos en esta fecha, que será 7 y 8 de diciembre, acá dentro de unos días nada más, van a contar con un servicio exclusivo para los expositores, sorteos, música en vivo, stand, stand de comida, bebidas y todo lo demás. Así que, bueno, un saludo, invitarle a la gente del Mercosur, a la gente afuera, Paraguay, Brasil, Uruguay, la gente del interior también, que nos estarán ayudando con su visita. Y, bueno, desde ya nos pueden contactar. Mi número es 3755-447154. Pueden enviarme un WhatsApp, nos ponemos en contacto. Y, bueno, bienvenidos sean todos y los esperamos esa fecha. Gracias. Y, bueno, bienvenidos sean todos y los esperamos.